¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Hoy sucedió en Cancún algo muy lamentable. Lo que pasó en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública es algo que definitivamente ya se veía venir. ¿Cómo puede usted entender que una presidenta municipal contrate como secretario municipal de seguridad pública a alguien con los antecedentes de Jesús Abarca? Es totalmente inaceptable. Y obviamente eso demuestra que tiene un cabildo que de alguna manera no protesta. Que tiene también a un comisionado dentro del cabildo de seguridad pública que no hace su trabajo. Y por supuesto que de alguna forma u otra esa confianza que le dio el pueblo a Mara Lezama no la está respetando y no está haciéndolo conducente. Porque es lógico que una persona que fue sacada de esa manera en el estado de Morelos pues obviamente se iba a repetir el caso aquí en Benito Juárez. Lo peor de todo es que están tratando de hacer creer que Jesús Abarca fue sacado en pellones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública en Cancún porque pretendía hacer una limpia en la corporación policiaca. Eso es mentira. Lo que él trató es de posicionarse y de tener una autoridad que dista mucho de tener la capacidad de poder tenerla. Ese es el gran problema de Jesús Abarca. No es un líder policiaco. No tiene las tablas suficientes para poder dirigir una corporación policiaca. Y eso Mara Lezama y el cabildo de Benito Juárez lo saben. Lo saben y lo sabían. Y aún así decidieron dejarlo en ese cargo como encargado del despacho obviamente porque no lo pudieron nombrar secretario ya que no pasa los exámenes de confianza. Jesús Abarca es un personaje de la vida policiaca con antecedentes oscuros. Y eso ya lo sabía la Presidenta Municipal Mara Lezama. Lo que sucedió hoy en Benito Juárez obviamente no es nada nuevo. Es verdad que hace falta hacer una limpia. Es verdad que hace falta hacer un lado a esas mafias incrustadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Pero lo que le sucedió a Jesús Abarca no tiene nada que ver con una limpieza a la corporación. No tiene nada que ver con un trabajo de fondo para poder dignificar y fortalecer la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. No, señores. Lo que pasó en Seguridad Pública hoy en Cancún tiene que ver con malas decisiones de la Presidenta Municipal y de su cabildo y tiene que ver, por supuesto, con una debilidad que tiene ese personaje para poder dirigir una corporación policiaca. Es un punto negativo. ¿Y saben qué? Lo mismo le puede pasar al Estado con el Secretario Estatal de Seguridad Pública, con el señor Capela, que también está así, a punto de ser echado de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Esperemos que no suceda y que reaccionen inmediatamente tanto el Congreso como, por supuesto, obviamente, el titular del Ejecutivo del Estado, el gobernador Carlos Joaquín González. Se tiene que llevar a efecto una estrategia de seguridad pública, pero con personajes al mando que realmente tengan el don de la autoridad, la capacidad probada y, por supuesto, que no tengan un negro historial. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!